¿Qué onda, bienvenidos? ¿Cómo están? Soy Abel, estamos en Heroes Valley Vamos a jugar con Lily Y chéquense la montura de Sabueso, del nexo oscuro Que les había prometido que les iba a traer Está bastante coquetona Y de hecho hasta tengo la skin esta como de ninja de Lily Está bastante coqueta Y les traigo a Lily por una razón muy específica Y es que es uno de los héroes con más winrate actualmente del juego Solamente abajo De Fenix Y curiosamente de Sondius O Prodius, como le quieran decir Ahora, les voy a traer exactamente la build Que tiene más winrate Vale, yo no lo voy a modificar nada Y la build está completamente basada en el dragón nimbo En nuestra W Vale, que invocamos un dragoncito Y este se va con el personaje que lo invoquemos Vale, por ejemplo, ahí lo invoqué con Diablo Lo sigue y empieza a atacar a los enemigos También me lo puedo invocar a mí mismo Somos un healer, vale Pero es curioso que Que tenga tanto winrate Ay, diablos Por andar aquí Tonteando Es bastante curioso que tenga tanto winrate Con una build Enfocada en el dragón nimbo Que es su habilidad de daño Si le di el cegado Si No va a poder hacer mucho ya Muy bien, vamos a curar a nuestros aliados Según recuerdo Eso sí El dragón nimbo Aparte de hacer daño Cura un poquito Si no mal recuerdo Si Restituye un poquito de salud Pero igualmente Se me hace bastante curioso Porque en teoría Pues Si quieres ser healer A tiempo completo Deberías de subirte los talentos Enfocados en la Q Pero bueno Y pasa algo bastante curioso Entre Lily Y Y Fenix Y es que Fenix Lo han baneado De una cantidad de partidas Increíbles Amiguitos Lo han baneado En más de 30 mil partidas Por lo cual De hecho Se juega menos Fenix Que Lily Precisamente porque Lo banean más A Fenix Y se me hace algo Bastante curioso Lily No la banean tanto Pero Precisamente por ese detalle Se juegan más Tienen un Winrate bastante similar Eso sí Los dos de 54% Solamente con decimales De diferencia Uh Hay que tratar de seguir curando Aquí a A Chromie Lo más que podamos Vamos a ponerle el dragoncito Vamos a curarla Y realmente yo No estoy teniendo Muchos problemas de maná Ni nada por el estilo Voy a ir hacia acá arriba Uh Ya me acaban de ver Está muerto Vamos a curar a nuestro compañero Y seguimos subiendo Los talentos Del dragoncito Vale Ahora es algo Bastante curioso Pero yo estaba esperando Que me saliera una partida rápida Con dos healers O sea Se yo Y otro más Bueno En este caso Nuestro queridísimo Mediv no es exactamente Un healer Es un soporte Pero yo creo que es Más que suficiente Como para que yo Les traiga la build Exacta Con mayor cantidad De winrate Con mayor porcentaje De victorias Y esto es porque El talento Que tiene más winrate Es el dragón acuático Que es una habilidad de daño Entonces Si me tocaba solamente Ser healer Solamente a mí Solamente a mí Ser el soporte Les iba a traer La build Un poquito con el Un poquito cambiada Nada más con el Con la heroica Cambiada Con la Con la habilidad de curación Pero bueno Esto salió perfecto En ese aspecto Muy bien Vamos a quedarnos por aquí Para poder capturar El objetivo Me gusta mucho este mapa Como es estilo Overwatch No sé Me agrada bastante Hay que tener cuidado Vamos a curar lo que podamos Vamos a darle esto A Diablo Para que lo cure un poquito El dragoncito Uf Puso un montón de cochinadas El El amiguito Abatur Estamos Haciendo Una buena cantidad De trabajo Estoy arraigado Lamentablemente Vamos a seguir curando Vamos a ponerle El dragón nimbo A este brother Logré darle El cegado A Gresh Espera Gresh O Garrosh Garrosh Oh bueno Bastante similar Me voy a curar Vamos a cegarlo Un poquito Uh Buenísima De parte de Youngrat También buenísima Por parte de él Está tratando De mantener El objetivo Activo Vamos a ponerle El dragoncito A Diablo Pensaba que me iba a arraigar No lo puedo curar Porque mi habilidad Cura automáticamente Al personaje Con menos salud Y en este caso Era Youngrat Vamos a ponerle El dragoncito Un imbo Pero es un problema Porque tenemos que tratar De entrar Porque es que si no Van a poder Hacerse El objetivo Es bastante triste Es que en este caso Tienen un Un deckard Que es bastante bueno Capturando objetivos Por la naturaleza De su heal Uy no Si Cromes Hubiera podido Meter un poquito Más Hubiera salido Bastante mejor Eso Pero bueno Vamos a ponernos Otra vez Los talentos De De dragoncito Esta build No es muy complicada En ese aspecto O sea Literalmente Pónganse Todos los talentos Que sean referentes Al dragón Y nada más Vale parecer Que van a ir Para la parte de arriba Que no hay nadie Así que deberíamos De tratar De ir para allá Hay que tener Bastante cuidado Porque somos el healer Y están yendo Contra mi Un poquito Al menos Le pongo normalmente El dragoncito Nimbo A Diablo Porque es el que Normalmente Está más Dentro de la pelea Y ponerse Los ciertos aliados Que se van a alejar Demasiado Tal vez No sea Lo mejor Pero por ejemplo Ahorita ya que está Chromie por aquí Pues vamos a dárselo a ella Parece que Garrosh Está muerto Tardamos bastante En matarlo Porque tiene su habilidad Bueno Su atributo De que va ganando armadura Mientras menos vida tenga Pero al final Los estábamos rodeando todos Así que ya no era Ya no tenía posibilidades De salir Realmente Varian está haciendo Las suyas Por allá abajo Pero ya llegó Nuestro queridísimo Diablo A ayudarlo Así que bueno No me preocupo Demasiado por ello Vamos a invocarnos El dragoncito A nosotros Para poder empujar Un poquito esto Vamos a hacer Este amiguito Para llevarnos La esfera de regeneración Tampoco es que nos ayude Mucho Después de ese De esa comida Que nos llevamos Del hechizo De Liming Vale Vamos para acá arriba Hay que tener cuidado Porque muy probablemente Se empiezan a juntar Los enemigos Para el Para el objetivo Que va a salir En la parte de arriba Me encanta la frase De Lily De esto Me lo enseñó Mi tío Que es Chen Que también está En el juego Por cierto Se los quiero traer Es un tanque Y está bastante cool A mi me gusta mucho Yo creo que Esta build de daño Nos va a ayudar bastante Porque los enemigos Están aguantando mucho Lo está curando Bastante Deckard Así que yo creo Que esto puede salir Bastante bien No me voy a acercar Mucho ahí Porque si me agarra Este de Garrosh Voy a ser destrozado Sin lugar a dudas Ahora Varian está Haciendo las suyas Otra vez arriba Pero mis aliados Ya vienen a mí Así que lo voy a dejar Un poquito por ahí Muy bien Varian está prácticamente Inhabilitado Vamos, vamos, vamos Dale, dale ¡Pum! ¡Oh, diablos! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena de Young Rats! Lo ralenticé Realmente yo lo quería Por la ralentización Mi dragón De agua Mi ultimate Pero bueno Salió bastante decente En ese aspecto Porque También le hizo un poquito De daño Estuvo bastante bien Varian fue Viendo su destino Cada vez que avanzaba Un poquito más La bolita La bolita El ultimate De Young Rats ¡Uf! Hay que tener cuidado De que no se agarre Deckard Y ya casi sale El punto de control Así que hay que tener Un poquito de Cuidado Y tratar de controlar Lo mejor posible Esta área Hay que tener cuidado De Liming Porque nos va a destrozar Yo me voy a alejar De Garrosh Garrosh Porque si no Ya saben Que va a pasar Ja, ja, ja Me pregunto Si en lugar de ponerle El dragón Nimbo A A Diablo Debería tratar de ponérselo A alguien Para que realmente Lo cure Vamos a ponerle El dragón Nimbo Si hay que quedarnos Dentro de Este amiguito El problema es que Van a empezar A llegar los enemigos Yo no puedo curar Tanto Como Deckard Ni menos con esta build Aunque ya se echaron A Liming Así que eso está Bastante bien Yo me voy a quedar Por acá arriba No sé si debería Pero Vamos a darle El dragón Nimbo Simplemente para Que le acompañe Un poquito A Chromie Y me voy a quedar Por acá Sale Porque ya casi Terminamos el objetivo Ahí está Yo no lo quiero agarrar La verdad Pero pues ya que Ya que no queda De otra Yo no sé Ni siquiera Qué habilidades Tiene esto Pero bueno No parece Que está haciendo Un terrible trabajo Espero que esté Haciendo esto De forma decente Porque no tengo Ni la menor idea Si lo estoy haciendo Me sigo cargando Mi bolita Ahora Aquí sí Hace un pequeño cambio Porque no tenemos Ningún talento De Ningún talento De nuestro dragón Nimbo Parece que vamos A poder destruir Estos dos fuertes Vamos a darle A Garrosh Junto con el fuerte Bien Vámonos Vamos a agarrar La fuente De sanación Nada más Porque podemos Básicamente Y vamos a ponernos Fuerza de Vendaval Es la habilidad Que más Winray Tiene Bueno No parece Que tengamos Demasiados problemas Vamos a poner El dragón Nimbo Vamos a seguir Curando Tranquilamente Y sin mayores Complicaciones Y ya vamos Ganando En cuestiones De Uy Lo van a destrozar Se puso A dormirnos Con su habilidad Nos agarró De hecho A tres o a cuatro Pero lamentablemente Uno de nuestros Aliados Estaba suelto Y bueno Ya sabemos Que pasó Vamos a ver No sé por qué Se quedó aquí Quieto La amiguita Me voy a llevar La torreta Ya que La dejo por aquí Muy felizmente Y pues yo supongo Que podemos destruir Esta torre Ya que estamos Por aquí Y de hecho El objetivo Va a salir Acá abajo Entonces Nos conviene Bastante Quedarnos Por aquí No sé por qué Se quedó Quieto Varian Esperemos que No se haya ido Porque sería Bastante triste Que por cierto No sé si lo mencioné Pero Fenix Tiene más Winrate Que Lily No lo quise traer Porque ya les traje Un video de Fenix Y además En un directo Hace no demasiado Lo jugué también Junto con Ragnaros Entonces bueno Para cambiarlo un poquito Quería hacer Quería volver a traer Esta como especie De serie De personajes Con más winrate En ciertos parches Se me hace muy interesante Y para personas Que quieran ver O que sean competitivas Y quieran saber Qué jugar Qué personaje Está más dentro del meta Pues bueno Aquí estamos Bendición de Yulan Vale Nos arraigaron a nosotros Y nosotros No logramos agarrar nada Deberíamos tratar De ir hacia abajo Todavía falta un poquito Para que salga El objetivo Pero creo que sería Buena idea Ok Abathur tiene su Monstrito En la parte de arriba Ya va a ir para allá Jungrat Así que Nosotros insisto No deberíamos De ir para allá Ahora Yo creo que Yo quería de hecho Utilizar mi torreta Para destruir Alguna Algún fuerte Alguna torre Pero Ya que estamos Por acá Creo que Lo mejor será Poner la torreta En el punto En el punto de control Tengo que tener Un poquito de cuidado Porque no sé Si alguien más va a venir De los enemigos Quiero decir Tampoco quiero poner La torreta En este instante En el que no sé Diablo se fue Va este brother Oh Que buenísima Es una cantidad De daño Cromi Pero extrema Vamos para acá Vamos a poner Mi torreta Por aquí No creo que perdamos Ya este objetivo Solo hay que tener Cuidado Uy Esto va a ser malo Para él Oh Mira que se salvó Yo pensaba Que lo iban a matar A Decarog Bueno Que lo íbamos a matar Porque había tres Aquí realmente No se esperaba A Diablo Está como en un punto Muerto Pero Punto ciego Más bien Oh Diablo De hecho quería Curar a Cromi Ya se fue mi torretita Así que eso es bastante triste Pero estamos empujando Esto sin demasiados problemas No parece ser Que los enemigos Tengan muchas intenciones De venir para acá Insisto No sé si Varian Ya se fue Lo cual sería bastante triste Pero hey No puedo controlar Todo Acerca de eso No hay Se ha subido Así que pues Yo supongo Que me voy a subir Uf Bien Oye Me cuenta como que Yo la maté Oh Que buena cantidad De daño Espera Esto Se va Donde está Mi cursor Vale Que listo soy Es que realmente No he jugado demasiado En las industrias Volscanion Que me gusta mucho El mapa Porque pues Obviamente Es aleatorio Ese tipo de cosas Pum Destrozado Sin demasiados problemas Además Eh Si Creo que ya Ya me parece Que en este punto Muy probablemente Varian se fue De hecho si Se desconectó Eh Lo que se me hace Raro No sé si Por alguna razón No tienen Inteligencia artificial Vale Porque normalmente Lo que pasa en Heroes Cuando no hay un Un personaje A no ser las partidas rápidas No sé si eso también pasa En los Rankeds Es que Este de Una inteligencia artificial Reemplaza Al personaje Pero no he visto A Varian En ningún lado Y vean O sea No curé demasiado O sea Váyanse a mi Por ejemplo A mi gameplay Eh De Deckard Y vean la cantidad De sanación Que hice No puedo curar A este brother Mientras está En modo aguilida ¿Verdad? Bueno Ahí está Varian Me imagino que es La inteligencia artificial Este De bastante triste Ah no Dice que Está silenciado No sé si simplemente Se enojó Digo porque Si está silenciado Es porque muy probablemente Es un poquito tóxico Vamos a lanzar Mi dragoncito De agua Ralentizamos un poquito A Garrosh Vamos a curar Lo más que podamos Seguí a Garrosh Vale No vamos a tener Demasiados problemas Creo yo Pero esto puede ser Igualmente No tan bueno Para nosotros De cualquier forma Uh Que casi me agarra Oh diablos Bien No me arraigo Realmente con Lily Lo único que tratas Es de spamear Lo más posible Tus habilidades Y utilizar Tu auto attack Es un personaje Bastante sencillo De utilizar Realmente Uy se le dije Provocados Vale Eso no Eso no Les salió muy bien Que digamos Este De Le hizo una muy buena Cantidad de daño A Liming Bueno ya tiene Toda la vida Pero De primeras le hice Bastante daño Vamos a alejarnos Aquí del triangulito De la muerte Vamos a ponerle El dragón nimbo Uy Vamos Vamos Aléjate Bien Vámonos No No hicieron demasiado Todavía tenemos minions Así que de hecho Tampoco salió demasiado De su torre Y deberíamos tratar De estar un poquito atentos Nuestro mediv está En la parte de arriba Lo cual no me agrada Demasiado Eh Diablo tiene una torreta Eso sí Eh Insisto Vean Vean No sé por qué Creo que Creo que ya está queriendo Ayudar A Ayudarnos Vale Se está quedando ahí parado Hizo Hizo el El campamento Pero Ya ven que Cuando yo agarré la torreta La vez pasada Se quedó por ahí También Sí Chéquense Ya se está dejando Se está dejando matar Y es bastante curioso Porque ya está silenciado Lo que significa Que ya tiene una penalización Eh Uy No quería hacer eso Quería agarrar esto Eh Significa que ya tiene Una penalización Del amiguito Y aún así Se está actuando De forma bastante tóxica Y eso es Es muy triste Vale Eh No sé Yo de dos juegos Si miren Es que Lo está diciendo Lo está diciendo El propio Mediv De nuestro equipo Este Que reportemos A ese A ese variant Y es que realmente Yo de dos juegos Que les puedo decir Que la mayor parte De personas No son tóxicas Es Heroes Y Battle Rides Eh En Overwatch Curiosamente Las personas No son tan tóxicas Porque por lo general No tienes demasiado tiempo De estar escribiendo Por Que es un FPS Y tal Por la acción En general Del videojuego Pero a diferencia Por ejemplo De De League of Legends Battle Rides y Heroes Son bastante tranquilos Y es un tanto lamentable Ver Que haya personas así Que siempre va a haber Pero pues Es un juego Brother Relájate Y juega Lo mejor que puedas Todavía pueden ganar O sea tampoco es como que Llegamos una ventaja Increíble O sea Hay veces que yo He ido detrás Como cuatro niveles Y aún así He podido remontar Incluso Entonces Yo creo que nada más Con dos niveles Y ahorita ya En este caso Los enemigos ya tienen También su heroica Así que Su heroica mejorada Quiero decir De hecho Podemos subirnos Todavía Oh Ja 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 No me dejes subirme Déjame subirme Gracias Ahora sí Como que no me dejaba Subir desgraciado Ja 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 Ah bueno Creo que esto ya va a ser GG Al menos probablemente Vamos a seguir con nuestra metralleta Lo más que podamos La munición se va recargando ¿No? Es una mecánica bastante interesante De hecho Casi nunca había sido La metralleta del robotcito Siempre había sido Como el primero que lo agarraba Y entonces manejas al robot No la metralleta de arriba Pero bueno Pues ¿Qué les puedo decir amiguitos? Miren Hicimos más daño que Mediv Eso es un tanto obvio Más daño que Diablo Es un tanque Obviamente No tenemos tanto daño Como Jungrat O como Chromie Pero no nos quedamos No nos quedamos nada atrás En cuestión de daño Con esta build De Lily Y una sanación decente Ahora insisto Si tienes otro healer Lo mejor Es ponerte esta habilidad Del dragón acuático Pero si no tienes healer En el equipo No te recomiendo tanto Que utilices esta heroica Sino que te vayas más Por el ¿Cómo se llama la habilidad? No sé qué cosa De los mil cántaros Algo por el estilo Este de Oh Diablo Ya no reporté A Varian No Todavía puedo reportarlo Creo En esta parte ¿No? De los talentos Sí, sí que puedo Es más Lo van a ver Aquí en vivo Y a todo color Porque es que este brother Es muy Es muy mala onda Que las personas se vayan Se dejan morir Vamos a denunciarlo Este de ¿Cómo era su habilidad? Era algo de los mil cántaros Lo siento amiguitos Ya estoy aquí desvariando El cántaro No, olvídalo Era cántaro de las mil copas Se los recomiendo más Si son los únicos healers Y probablemente Les recomendaría más Utilizar otra build Que no sea basada En el dragón nimbo Aunque si cura un poquito Tampoco es la gran cosa Esta build está más enfocada Para hacer daño Y vamos Aunque somos healers Hacemos una muy buena cantidad de daño Pero bueno amiguitos Espero que les haya gustado el video Nos vemos en el siguiente Adiós Subtitulado por Jnkoil